Proverbios capítulo 13 versículo 12 dice La esperanza que se demora es tormento del corazón Pero el árbol de vida es el deseo cumplido El hombre siempre tendrá, bueno, deseos Deseos que cumplir Deseos en los cuales queremos ver el cumplimiento De ese propósito Pero también a veces el hombre tiene una esperanza efímera Una esperanza errada Una esperanza en cosas humanas y eternales Por eso la palabra de Dios dice La esperanza que se demora es tormento del corazón Cuando colocamos la esperanza en las cosas efímeras de la vida En las cosas naturales En las cosas que se ven Siempre tendremos fracasos Y siempre tendremos problemas Pero la palabra de Dios es Pero el árbol de vida es el deseo cumplido Aquí habla sobre esa maravillosa experiencia Que tendremos un día Y es ver cumplido La promesa que Dios nos ha dicho Estar con Él Por la eternidad de la eternidad Y caminar por las calles de oro Y mirar el mar de cristal Y estar en las moradas celestiales Glorificando y adorando al Señor El árbol de vida es cumplimiento Del buen deseo de cada uno de nosotros Que Dios nos ayude a cumplir A ver la gloria de Dios Y un día Ver ese deseo cumplido ¿Cuál? Estar con el Señor siempre Dios les bendiga Este es el versículo del día El árbol de vida es el deseo cumplido 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 El árbol de vida es el deseo cumplido